Buenos días o buenas tardes, según la bioregión en la que se encuentren. Somos las Abuelas Maldiquianas. Empezamos esta transmisión por primera vez invitando a nuestra maravillosa Marquín 80 que viene desde la bioregión del Caminante del Cielo en Argentina y nos hace el honor de estar con nosotras como madrina en esta primera emisión, como decía, para hablarnos de un tema que nos interesa a todos y que seguramente ya os habéis planteado vosotros que nos escucháis que es el tema de la sexualidad. La sexualidad en el mundo de la tercera dimensión que podemos llamar el mundo de la 1260 y la transición hacia otra vibración más elevada que es la quinta dimensión o como llamamos nosotros el rayo 1320. Mar es divulgadora de la ley del tiempo y del sincronario maya y está aquí con nosotras para poder tratar este tema y darnos más información de la que tenemos actualmente. Ha sido ella la que nos ha llamado las Abuelas Maldiquianas. Tendrá que dar también alguna explicación a propósito de eso. ¿Quiénes son las Abuelas Maldiquianas? Son Gloria, quien 166, que está aquí representando a la bioregión del águila azul en Nueva York. Tenemos también a Toni, que es quien 117 y que representa a la bioregión del mono azul. Y yo misma, Laura, quien 17, desde la bioregión del sol amarillo en Francia. Así que me gustaría dar la palabra ahora a Mar, a Marcela, para que nos pueda hablar un poquito de su trayectoria y un poquito de su biografía. ¿Mar? Muchas gracias, Lauris. Gracias, Abuelas Maldiquianas hermosas. Gracias por este juego y este nuevo servicio. In La Cash. Yo soy otra tú. Marcela Maldonado es mi nombre. Yo soy Marquín 80, sol lunar amarillo. Y como bien dijo Lauris, estoy en la bioregión del Caminante del Cielo. Esto es en Sudamérica, en la ciudad de Tigre, en Buenos Aires, Argentina. Y ahora feliz de estar compartiendo tiempo de calidad con ustedes en la primera transmisión sobre tabú del sexo. Me encantó. Me gustaba también, Lauri, cuando compartías esto de dónde están ustedes, abuelas, en qué puntos focales, ¿no? Y veía a Gloria en la bioregión del Águila, Norteamérica, allá bien al norte, ¿no? Representando justamente al águila. Yo acá en Sudamérica representando al cóndor en esto de lo que es estar uniendo norte-sur, sur-norte. Tony, en la mitad del camino, la bioregión del Monó, donde tenemos a los quetzales, ¿no? Donde se unen el águila y el cóndor y aparecen los quetzales y nuestra Lauris que viene del viejo mundo trayendo el halcón y toda esa conciencia de la gente del libro para reunirse acá con la gente del amanecer y entonces, por una vez por todas, unificarnos como una sola tierra, ¿no? Así que, bueno, me encantó cómo fue fluyendo todo en la telepatía. Lauris quería que les cuente un poco de mi trayectoria. Bueno, les cuento. Yo, como bien dijo ella, mi servicio es divulgar esta herramienta, el sincronario de las trece lunas y el sol, como el instrumento que tenemos en este momento para cambiar la frecuencia de tiempo, para recuperar la memoria de lo que es verdadero. Y esto es a través de seguir el anillo solar, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, estos trescientos sesenta y cinco días que la Tierra, la nave, que somos nosotros mismos navegando, realiza con propósito, y siempre ese propósito es evolucionar. Así que estamos evolucionando y por eso es importante recuperar el tiempo, la mente en la frecuencia de tiempo trece veinte, la frecuencia natural. Bueno, ese es mi servicio. Ustedes saben que me pueden encontrar en redes sociales o también en el canal del Servicio de Sincronización Planetaria, los que resuenen con conocer estas herramientas, empezar a ser parte de esta transición en donde nos estamos unificando y avanzando en conciencia hacia lo que sigue, la conciencia de unidad planetaria, galáctica y cósmica. Y bueno, y en este recorrido todo que ver, tiene todo que ver, ¿no? con lo que ustedes traen, chicas. Estoy lista acá para compartir con ustedes, a ver de qué vamos a charlar. Me gustaría que dices una explicación sobre el adjetivo maldequiano. Nos has llamado abuelas maldequianas. Bueno, ya saben algunos que abuelas es abuelo maya cuando se ha cumplido ya los 52 años. Hasta ahí podemos comprenderlo. Maldek, ¿qué es Maldek? ¿Qué influencia tiene Maldek con nosotros, la familia terrestre? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, estamos hablando de un sistema estelar, ¿no? El Sol. El Sol, al que nosotros llamamos el Sol, es un Sol. Uno de los miles y millones de soles, estrellas, en esta galaxia. La galaxia como una unidad, como un sistema entero evolucionando y formada por miles y millones de estrellas. Entonces, una de esas estrellas es la que nosotros llamamos el Sol. Desde el punto de vista galáctico, se conoce como Velatropa 24, porque es el número 24 del sector de Velatropa. Así que Velatropa 24, cuyo guardián es Kinnich Ajao, viene a ser nuestro Sol. El Sol que vemos todos los días, todas las mañanas, salir por el este y esconderse por el oeste. Este Sol que nos da luz y calor, y a través de su radiación, nos envía información, todo el tiempo. Información que tiene que ver con la evolución conciencial. O sea que la evolución de la conciencia es una función de la estrella siempre. Y este Sol es un sistema también, uno, unificado, holonómico, un sistema entero, así como la galaxia, y así como el cosmos y el universo también son sistemas enteros. El Sol tiene a su servicio, vamos a decir, a su alrededor, diez órbitas planetarias. Es decir, este Sol emite información, luz y calor, electricidad cósmica sobre diez órbitas planetarias. Las órbitas o anillos solares son los recorridos, los recorridos que hacen los planetas alrededor de la estrella. Y cada órbita planetaria tiene sus características especiales. Y cada órbita planetaria custodia una parte de la conciencia. Entonces vamos a reconocer que dentro de estas diez órbitas planetarias de este sistema estelar, la tercera órbita, contando desde el Sol hacia la galaxia, es la órbita de la Tierra, el planeta que nosotros somos, la nave que estamos navegando. Por eso a este planeta se lo conoce como Belatropa 24.3. Belatropa 24, el Sol, punto 3, tercer órbita planetaria. Luego, les decía que son diez, entonces la quinta órbita es la órbita del planeta Maldek. La quinta órbita también, contando desde el Sol hacia afuera, hacia la galaxia, es la órbita de Maldek. Esa órbita actualmente se la reconoce como la órbita del cinturón de asteroides. La ciencia materialista que solo puede creer en aquello que puede computar con los sentidos físicos, es decir, lo que puede llegar a ver, tocar, a percibir, es lo que es verdadero. Bueno, la ciencia materialista con sus instrumentos de medición ha logrado ver que en esa quinta órbita planetaria no hay planetas, sino que hay un montón de piedras, a lo que llamó un cinturón de asteroides. ¿Qué es el cinturón de asteroides realmente desde el punto de vista de la transmisión maya galáctica? Es un planeta que explotó. Un planeta que explotó por la influencia del rayo 1260 del tiempo artificial, a lo que llamamos la influencia del gran olvido. El tiempo artificial impactó sobre Maldek, como se llamó este planeta en la quinta órbita, y lo hizo explotar al instante. ¿Por qué? Porque en Maldek se vivía la experiencia de la unificación total de la quinta dimensión del cielo en la Tierra, el paraíso, y no pudo soportar el rayo 1260 de tiempo artificial, y por eso directamente ¡kapum! explotó. ¿Qué hizo Maldek? Maldek guardó la memoria, guardó la memoria de todo lo que había sido la experiencia del paraíso, sin tabúes, todos unificados, viviendo en el cielo. Toda esa memoria está guardada en esta quinta órbita que se mantiene gracias al cinturón de asteroides, gracias a los pedazos, a los fragmentos de Maldek que siguieron en su servicio, cumpliendo su recorrido anual alrededor de la estrella, solo para sostener la memoria y el quinto acorde listo para poder ser recordado por cualquiera de nosotros. ¿Y por qué por cualquiera de nosotros? Porque somos miembros del mismo sistema estelar, es una unidad, la conciencia es solo una, y somos parte de este sistema estelar. Por lo tanto, todo el recuerdo de Maldek recayó luego sobre Marte, que es la cuarta órbita. Marte sufrió una autodestrucción por influencia del materialismo, del rayo 1260, no pudieron nunca recordar lo que era verdadero y se autodestruyó la vida que había en ese planeta. Todo el recuerdo de Maldek y de Marte recae entonces sobre la tercera órbita, la órbita de la Tierra, donde estamos nosotros ahora, con lo cual ahora es el momento de redimir, de redimir todo esto que es lo que les estoy contando, todo este drama de este sistema estelar, donde lo único que hay que recordar es que no hay separación, todo es una unidad, ¿no? Bueno, dentro de todo este recorrido podemos hablar de la experiencia del olvido también aquí en la Tierra, porque todo se vuelve a vivir, ¿no? Se vuelve a vivir la misma experiencia con tal de ahora así redimir. Entonces, en este momento en la Tierra nos encontramos en ese punto de transición, de empezar a recordar. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en el olvido, si nos quedamos en la frecuencia artificial del tiempo, el único resultado final será, por supuesto, la autodestrucción, como ya sucedió en otras partes de este mismo sistema estelar y también en otros lugares en la misma galaxia y en otras partes del universo. Así que ahora estamos a tiempo, justo a tiempo para recordar qué es redimir Maldek y de qué se trata todo eso. ¿Qué se vivía exactamente en Maldek? ¿Cuál es la relación entre Maldek y la sexualidad? ¿Y cómo el materialismo, lo que le llamamos el rayo 1260, afectó la vida sexual en Maldek? Bien, Maldek se vivía como en el paraíso. Lo que te imaginas es el paraíso. Lo que han dicho los libros acerca del paraíso, lo que te han contado, las historias que están en la mente colectiva y en nuestra memoria, bueno, eso era Maldek, el paraíso. El paraíso es ya la experiencia del cielo en la tierra. Es vivir en unificación total, en armonía con todo lo que es, en armonía con los elementales, con la naturaleza, con las otras formas de vida. Es vivir sin tabúes, sin separación. Es eso, ¿verdad? Eso representa Maldek. Y cuando el rayo 1260 impacta sobre Maldek, por eso es que no lo puede soportar, ¿no? Esa disonancia total hace que se destruya. ¿Cómo impacta eso ahora en la tierra? Bueno, acá estamos viviendo la experiencia del olvido, en el final del devenir, donde todo lo que es verdadero se ha terciversado con el propósito de que pudiésemos olvidar, ¿no? Entonces, Maldek se relaciona con el sexo. Y con el sexo como tabú aquí en la tierra, ¿no? Con el tabú del sexo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el sexo en realidad? Y ahí viene la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento, ¿no? ¿Qué es en realidad el sexo? ¿A qué se refiere el sexo? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la Kundalini, por ejemplo? ¿Qué es la fuerza vital? Todas palabras que están dando vueltas ahora en este momento de empezar a despertar y a recordar. El sexo se ha tomado como tabú con el único propósito de controlar a las masas para que no puedan recordar lo que es verdadero, para que no pudiésemos ascender desde la materia hacia la conciencia o desde la tierra hacia el cielo. Y entonces se tomó como tabú y de ahí surgieron todos los delitos, ¿no? Los delitos sexuales que conocemos como la pedofilia, no sé, los abusos, todos los tipos de abusos que quieran surgieron solamente por vivir en el olvido y en el tabú. Ahora estamos a punto de recordar qué es realmente la sexualidad, qué es esta poderosa energía sexual en la fuerza vital de la vida que nos atraviesa. ¿Cómo hacemos para volvernos otra vez maldequianos? Para atravesar el instinto y elevarnos en conciencia. Y por eso es que me gustó llamar las abuelas maldequianas en un momento en donde, miren, casi ni lo registro, pero ustedes lo hicieron muy consciente y resonaron con eso. Donde estábamos hablando de sexo, de sexualidad, y no como un tabú, sino ya con alegría, con entusiasmo, como elevando la frecuencia del grupo y de todos en una conciencia ya 13-20 y no 12-60. Entonces sentí esto de que son maldequianas porque nos recuerdan, de alguna manera nos invitan a recordar que el sexo no es un tabú, sino que es una poderosa energía de vida y de ascensión y, bueno, que está acá disponible para que la recordemos. ¿Sexualidad de Maldek se vivía también en la materia? ¿Había encuentros sexuales entre el masculino y el femenino o entre mismos géneros o era una sexualidad puramente etérica o energética? Sin tabúes sería la palabra clave. Sin tabúes. O sea, sin tabúes, sin tabú. Vivir la experiencia sin estar pensando en será bien por ahí, habrá que hacerlo por allá, será de esta manera, será de la otra. Pero claro, para llegar a ese sin tabú hay que tener una claridad de la mente y una conciencia elevada porque mientras sigamos en la frecuencia materialista siempre van a seguir los tabúes de, bueno, necesito de otro para vivir la experiencia o necesito de algo más que esté por allá afuera. La verdad es que tampoco hay diferencia cuando hablamos de 13-20 o de quinta dimensión o de otro estado espiritual. No hay diferencia entre la materia y el espíritu. Se trata de espiritualizar la materia. Entonces, justamente, de que si pasa en el etérico o pasa en el físico es que las dos cosas son uno. Entonces, en esta conciencia de registro de lo que es verdadero el sexo es una experiencia completa que abarca la totalidad del ser que no es por partes que abarca la totalidad y que empieza por uno mismo como todo y que una vez unificados en nosotros mismos vamos a ser capaces de compartirnos con lo demás o con todos los demás no solamente desde el físico que sería como el final del recorrido sino a través de todo nuestro ser compartir el ser y convertirnos en un súper ser al compartirnos sexualmente con los demás. Cuando hablamos de sexualmente no es solamente la cópula entre un hombre y una mujer o entre dos hombres o dos mujeres se refiere mucho más allá que eso. Se refiere más bien al gozo a la experiencia del gozo como una forma de vida gozar y poder gozar con todos los demás eso es excitación excitación se refiere también a ese momento de gozo donde estamos todos vibrantes frente a la magnitud de lo que sea que esté frente a nosotros que podemos ser nosotros mismos incluso o sea que bueno de esa parte podemos explayarnos yo creo que capaz que en una transmisión entera sobre qué es gozar qué es el gozo qué es la frecuencia sexual de la vida pero a la pregunta yo voy más por ese lado que se refiere más bien a espiritualizar la materia a que no hay tabú y a que está incluido absolutamente todo el ser en la sexualidad no solamente el físico por un lado el astral por otro o el espiritual por otro sino que es todo una gran unificación Tony tenía algunas preguntas también a ese respecto existe como el liberalismo por decirlo así del sexo espiritual bueno si vamos a tener sexo pero con la idea de que nos vamos a ascender más y vamos a ser más puros y entonces como vamos a generar muchísima Kundalini y energía pues hay que hacernos el favor entonces un poquito esa parte bueno sí es así en realidad estamos en un modelo y en un tiempo de hacer conscientes de lo que éramos inconscientes y de espiritualizar la materia y de recordar que todo está unificado que todo es un total un sistema entero y la sexualidad del sexo no escapa a eso ¿no? entonces en la misma medida en que vamos evolucionando nosotros como seres completos también va evolucionando nuestra relación con la fuerza vital vamos recordando yo no creo que sea al revés yo no creo que sea ah primero voy a ver cómo hago para ser espiritual en el sexo y después entonces capaz que me vuelvo más 5D no lo veo así sino que veo que en el mismo proceso evolutivo ¿no? en la misma conciencia que estamos recordando volver a lo que es natural volver a lo que es verdadero lo que es natural es esa manera de relacionarlo sexualmente con nosotros mismos y con todos los demás ¿no? por ejemplo cuando hablamos de de delitos sexuales o de abusos la palabra abusos ¿no? abuso sexual no es que vienen y te violan una violación o algo de eso solamente ¿no? porque claro el materialismo entendió eso que el sexo es solo lo que pasa por el cuerpo la experiencia de lo del cuerpo nada más ¿no? y eso que es para procrear ¿no? como una cosa muy carnal de materia y de nada más como si no trascendiera no llegara a otros niveles más elevados más sutiles vamos a decir ¿no? entonces ahora llega el momento acá de decir bueno si cuando hablamos de abuso ¿de qué estamos hablando en realidad? estamos hablando de un robo un robo de poder eso es el abuso es cuando nuestra propia fuerza vital que es poder es abusada es robada o maltratada o no cuidada ahora puede ser que el abuso venga de afuera es decir que nosotros estemos siendo abusados sexualmente cuando por ejemplo roban mi tiempo mi fuerza vital puede ser que sea algo de afuera o en realidad salgo de adentro o como es eso en realidad en realidad yo siento que los únicos responsables somos cada uno de nosotros los que permitimos los abusos somos cada uno de nosotros lo que pasa es que éramos inconscientes y ahora es tiempo de hacer consciente aquello de lo que éramos inconscientes éramos inconscientes de que estábamos permitiendo que nos abusen sexualmente que abusen de nuestro poder de nuestra fuerza vital de nuestra capacidad creativa porque se la hemos vendido al materialismo a la propia matrix de control le hemos vendido nuestra fuerza vital la fuerza sagrada la fuerza sexual de la vida todo lo que le da motor y sentido entusiasmo a todo se lo hemos vendido a tiempo es dinero y lo hicimos inconscientemente pero ahora ya no sos inconsciente si estás escuchando esto entonces cuando hablamos de recuperar el tiempo y de tener una sexualidad consciente que nos eleve empieza por acá por dejar de permitir los abusos dejar de permitir que roben mi fuerza vital ser más almacenar fuerza vital o sea la transmisión maya galáctica nos habla del almacén de la fuerza vital que es algo que debemos almacenar andar despilfarrando tirando por ahí o vendiendo por dinero para pagar impuestos o sea para seguir sosteniendo una matrix de control entonces ahí está la clave del principio de todo esto podríamos decir porque arrancaría ahí según lo veo desde el punto de vista de la transmisión maya galáctica cambiar el tiempo recuperar el tiempo hacer consciente lo que éramos inconscientes empezar a unificarnos en nosotros mismos dejar de venderle a las 12, 60 o al tiempo artificial nuestra fuerza vital y empezar a caminar la ruta de lo que es verdadero y permitirnos ser informadas o informados por el tiempo porque tu forma de relacionarte sexualmente va a cambiar cuando cambies cuando cambies de frecuencia cambia tu forma de relacionarte sexualmente contigo mismo y con todos los demás como les decía desde el plano más útil hacia la manifestación muchas de ustedes o de nosotros los que empezamos a despertar o hemos dado vuelta el calendario y empezado a caminar las 13 lunas dejamos de tener relaciones sexuales con seres humanos o no porque no porque queremos o porque no nos guste porque ya no estamos en la misma sintonía entonces es como estar en otra radio y hasta que no aparezcan aquellos seres con los que podamos compartir y co-crear sin abusos sexuales sin robos de poder ni de energía y siempre por un bien más alto que es la gran unificación entonces hasta ese entonces quizás chicas abuelas nos toque seguir viviendo la experiencia de unificarnos en nosotras mismas y cooperar desde el gozo porque mientras gocemos en la experiencia de lo que sea estamos también elevando la Kundalini del mundo así que bueno creo que va por ahí que no es que no nos guste o que no queremos disfrutar sino que estamos cambiando hasta en ese aspecto estamos recuperando la memoria hasta de eso gracias Mar si es muy cierto pues el hecho de que de que se nos olvida esa parte ¿no? de que todo lo que hagas desde el amor como decías ¿no? o sea en este año o sea todo lo que hagas desde el amor se te queda y todo lo que no es aunque lo quieras se te va ¿no? y es algo que en la parte sexual pues creo que es súper importante porque a veces la sexualidad o sea la tienes como como metida en tu cabeza por todos los tabús ¿no? o sea al menos a mí me ha tocado ser una generación como sandwich ¿no? donde en mi casa mi mamá era no esto no porque eso solo lo hacen las personas así como no muy decentes ¿no? esto no pero ya a la hora que te tocaba educar a tus hijos era así todo Montessori que todo sea libre y cuando llegan a la adolescencia pues pues te salen todos tus tabús bueno sí pero te me pones esta falda ¿no? o sea creo que y y creo que bueno parte de lo que nos lleva un poco a este proyecto es es ser como esa generación sandwich y por eso mal de o sea como de transición ¿no? o sea vivimos tal vez una infancia en la que pues sí nuestra sexualidad de muchas mentes eran eran 12, 60 y en esta parte pues ya nos tocó vivir mucha apertura también de pues en cuanto a las tendencias sexuales ¿no? ahora ya hasta tienes que tener cuidado de cómo dices porque si no eres xenofóbica o eres sexista o eres qué sé yo ¿no? y este y pues no tampoco creo que vaya por ahí ¿no? es como dices o sea lo vivo desde el amor y lo vivo desde el gozo y si es desde el gozo seguramente es para mi mejor bien y pues ahí avanzamos ¿no? como con Joshua con Jesús o sea a las mujeres por querer tener esa magia sexual o sea tenían que tener esa etiqueta ¿no? o sea tú eres eres prostituta tú eres esto tú eres el otro ¿no? y pero ellas como que no se sentían como como limitadas ¿no? y es como yo creo llegar un poco a esa época a mí me me resurgió eso claro que sí claro que sí pero bueno ellas o sea estas eran realmente iniciadas realmente iniciadas en sabiduría ¿no? y a eso tenemos que aspirar de alguna manera porque ni María Magdalena ni ninguna de las sacerdotisas de Isis son por fuera de nosotras somos nosotras somos todo eso ahora también estamos recordando que somos parte del total y que cada uno de nosotros es todo somos todos los avatares somos todas las conciencias somos todos los iluminados los profetas está todo acá nada más listo para darle play para ser recordado no hay que ir a buscar un libro de sexualidad tántrica o de magia sexual para recordar la primer el primer paso para recordar es para mí según yo lo veo porque aparte es lo que conozco y divulgo y lo que practico y como en coherencia les comparto mi experiencia el primer paso es cambiar la frecuencia de tiempo porque hay que salir del materialismo mientras no se sale de la densidad materialista 3D se está en el camino por el medio voy y vengo no, no, no se puede elevar uno en conciencia porque llega hasta un tope el tope que te permite el materialismo hasta donde te sostiene y te agarra y podemos tener la mejor intención pero no hay más que hasta ahí por eso el primer paso es cambiar la frecuencia y el sincronario y esta herramienta y esta transmisión maya galáctica es la que está puesta en la tierra en este momento de la historia cósmica para esta función nos ayuda a unificarnos a nosotros en nosotros mismos y con todo lo que es verdadero y entonces sí una vez ahí en esa libertad de la unificación vivir lo que sigue más allá claro todas estas como te digo estas amadas hermanas han sido iniciadas no vivían en el materialismo no vivían en la matriz de control estaban en en monasterios o en lugares específicos muy protegidas vivían como en comunidades o escuelas también le podemos decir ¿no? ahora es tiempo también de salir o sea de una vez que hemos recordado no es la época de quedarnos encerrados en la escuela o en el monasterio porque ya esto del hermetismo cerrado que era solo para algunos también se acabó ahora hay que salir a la calle a crear y manifestar la nueva línea de tiempo la línea de tiempo del no materialismo o de la espiritualización de la materia o de la quinta dimensión o maldeck recordado redimido el cielo en la tierra no es que me quedo encerradita con mis hermanas del círculo de la rosa y que se arreglen los que andan por no es ir ahora poner todo en la mesa y a practicar lo que sabemos porque ya fuimos María Magdalena ya fuimos todas ellas y están en nuestra memoria todo eso lo que han logrado entonces han hecho el camino ya entonces ya está hecho bueno es muy profundo pero siento que pasa por ahí que todos somos María todos somos María Magdalena y todos somos tenemos esta capacidad potencial de desarrollar magia a través de la sexualidad la magia sexual pero tenemos que salir de las matrices de control si no no hay ninguna magia sexual ni de ningún tipo mientras nuestra fuerza vital siga siendo entregada a una matriz materialista que no nos suelta hasta que no la soltemos nosotros gracias Mar pues te vuelvo la palabra Laura y gracias gracias Tony yo quería volver al momento en el que has hablado sobre el hecho de que las personas que están aumentando su vibración y por ende están en un camino espiritual y que dejan de tener relaciones sexuales porque no quieren compartir su fuerza vital con otras personas estamos en un periodo de transición entonces por un lado tenemos las personas que todavía no se han dado cuenta y que empiezan a disfrutar del sexo como una actividad de recreo por otro lado están las personas que querrían disfrutar gozar del sexo pero de un sexo con una vibración mucho más elevada entonces en realidad es el mismo propósito lo único que falta es la consciencia y a mí lo que me llama la atención es que hay muchas personas que en el mundo espiritual que renuncian al sexo por miedo porque también continúan con los tabúes de lo que están viendo de la educación sexual que se nos está dando por los medios de comunicación y entonces renuncian al sexo pero no renuncian a la ascensión y entonces tienen la idea de trabajar sobre la kundalini ya sea por el yoga ya sea por meditaciones o por otro tipo de métodos pero sin ningún contacto sexual en un momento tú has hablado del gozo de unificarse con uno mismo yendo hacia algo también más material evocabas la masturbación en ese momento o ese unificarse en uno mismo en el gozo de la sexualidad sigue siendo algo elevado etérico ¿puedes aclarar un poco esto? sí cuando nosotros te estamos hablando de elecciones como por ejemplo esta elijo no compartirme sexualmente en ningún aspecto ni físico ni nada porque van todos unificados todos los aspectos elijo no hacerlo no compartirme sexualmente por miedo a ya estamos seguimos en la frecuencia 1260 ¿sí? o sea la palabra miedo ahí ya te da la pauta de que no te saliste todavía del materialismo que te pienses que estás súper espiritual practicando el tantra o lo que sea si tenés miedo replanteate la cuestión todavía hay miedo que purificar ¿sí? o sea si tomás la decisión por miedo sigue siendo parte del tabú del miedo y del control que ejerce el materialismo o la frecuencia artificial sobre todos nosotros entonces guarda con eso ahora si la decisión es una decisión que parte del amor y no del miedo es correcta y está muy bien recuerdo en las religiones tradicionales que conocemos las relaciones de la frecuencia artificial del tiempo las religiones los sacerdotes o las sacerdotisas se les obligaba directamente ¿no? a no tener contacto sexual ni físico ni de ningún tipo con ningún ser te entregabas a Dios hasta en ese aspecto ¿no? y eso es parte también de esa conciencia de miedo entonces guarda ojo porque cuando nos volvemos sacerdotisas o sacerdotes porque estamos empezando a recordar y nos empezamos a elevar y creemos que estamos respirituales volvemos a caer en lo que caían los sacerdotes y las sacerdotisas 1260 ¿no? de que no mi sexo es sagrado solo es de Dios y no le toca a nadie más que a él ¿sí? bueno entonces conciencia conciencia por favor hacer consciente que si seguimos en el miedo no es real y que si están las decisiones tomadas desde el amor sí son decisiones verdaderamente tomadas ahora yo por ejemplo me dejo informar por el tiempo y es mi sugerencia ¿eh? lo que hablaba hace un rato en tu propio proceso conciencial y evolutivo de salirte de las matrices de control es natural que de pronto por la misma resonancia en este caso sería disonancia no te juntes no te puedas compartir sexualmente pero no es una decisión que tomes no es que decís ay no por miedo no lo voy a hacer o ay no porque prefiero cuidarme de esto no es que no sucede porque están en otras radios es como vos bien dijiste estamos en una transición y están los que todavía quieren jugar al sexo y no se dieron cuenta o lo que sea y los que estamos cambiando entonces no es no va a suceder por natural por ley natural digamos ¿no? porque no hay la sintonía esa es mi experiencia de estar en el tiempo natural ¿no? de que de pronto no suceden estos encuentros pero no porque uno no los quiera o porque uno los ha tachado o crea que son sucios o que son malos o judiciales sino que porque no apareció el ser humano con el que sí vas a poder unificarte mágicamente desde la desde la conciencia natural ¿no? y de la frecuencia natural desde lo que es verdadero ¿sabes? es eso no le tengamos miedo sigamos reuniendo todos los fragmentos porque eso se trata Maldek redimir Maldek se trata de reunir todos los fragmentos entonces estamos fragmentados bueno sigamos recogiendo nuestros fragmentos hasta que volvamos a formar una unidad el planeta Maldek que es el cielo en la tierra y desde donde vamos a poder unificarnos ya unificados con otros que también están unificados pero mientras es acá es con uno y no porque tengo miedo o porque no me guste sino que porque sigo aceptando de insumisión de que estamos en cambio y de que cuando resonemos con lo que queremos atraer ahí va a llegar justo muchas gracias creo que Gloria tenía unas preguntas también muy interesantes con respecto a ese cambio en las relaciones entre la frecuencia artificial y el tiempo natural sí aunque ya has contestado muchas cosas que yo me estaba cuestionando Marc pero por ejemplo en experiencia personal tuya ¿cómo ha sido esa transición de tener relaciones dos de sesenta si las tuviste a lo mejor no a tener una relación digamos de pareja de ese veinte ¿no? ¿cómo sería esa transición? ¿cómo redimimos? el gran anhelo de casi todos nosotros los que están escuchando esto quizás ustedes también abuelas es esa reunión con el otro es un gran anhelo que sentimos ¿no? que esto de me encantaría me gustaría compartirme con alguien más desde el punto de vista sagrado ¿no? como María Magdalena y Jesús o con todos los cuando me toca a mí o si me gustaría no es que es algo que descarto entonces bueno en ese anhelo en ese anhelo está también la unificación con el que tiene que ser él y la ¿no? o sea es lo mismo me refiero al ser humano con el que sí vamos a unificarnos y en la experiencia del olvido que todas nosotras abuelas y nosotros que estamos hablando acá nacimos ahí chicas o sea entramos en la tierra en la tierra del olvido cuando entramos entramos en la tierra del materialismo de la frecuencia artificial 1260 y crecimos en esa inconsciencia y nos cultivamos y empezamos a creer en lo que nos dejaron y en estos paradigmas y en estos y en estos tabúes entonces nosotras creíamos en eso también en encontrar al hombre de nuestra vida para casarnos ante Dios y para toda la vida y tener nuestra familia e hijos y qué sé yo y dedicarle nuestro sexo solo a ese ser único que iba a ser para toda la vida ¿no? entonces hemos caído en eso porque así nos criamos y eso creíamos que era lo verdadero que era lo que era natural ¿no? y ahora estamos en la fase de transición o sea ya no estamos más en esa tierra ahora estamos en la otra frecuencia la frecuencia natural del tiempo y estamos recordando y ¿qué pasa? que claro como bien preguntaste Gloria estabas en otros tipos de relaciones y ahora resulta que esas relaciones ya no te funcionan o sea quizás tu pareja el que era tu marido tu esposo o lo que sea ya no es porque no está en la frecuencia de está en la frecuencia del robo quizás también ¿no? de esto que es el control y no no es para crecer ni para avanzar sino para procrear para seguir sosteniendo el materialismo y demás entonces sí sucede de que a muchos nos debe pasar de que bueno estamos en parejas que eran antes nuestras parejas pero ahora no sé no estamos sintiendo no estamos resonando o nos sentimos incómodos y nos cuesta salir ¿no? muchos deben estar viviendo esto yo digo vívanlo con gratitud y con aceptación y también con manos a la obra ¿no? o sea ¿qué es lo que yo puedo hacer desde mi punto de evolución actual para no permitir ya del abuso sexual ¿no? el abuso de fuerza vital tener otra experiencia o sea el llegar a la oportunidad de vivir otras experiencias ya en otro nivel de frecuencia más natural más verdadero conlleva el desapego también o sea de que las relaciones conscientes son de desapego es decir ¿cómo te puedo decir? antes uno tenía a su pareja que iba a ser para toda la vida y tenía que deberle cien por cien la vida a ese ser a ese ser humano y está mal si dejabas de amarlo o de sentir cosas por ejemplo tenías que o empezabas a sentirte de otra manera ¿no? más cómoda en otras relaciones ahora puede pasar que en estas transiciones también pasemos por relaciones con personas también que están en las mismas fases que nosotros y que podemos compartir pero quizás tampoco sea para toda la vida ¿no? entonces también viene otra vez ahí las iniciaciones de no querer retener acaparar acumular al otro ¿no? porque también sigue siendo abuso otra vez vuelve a ser abuso sexual entonces porque a veces creemos ay ahora ya soy súper consciente pero viene el momento del desapego de una relación y cómo lo vivís ¿no? entonces bueno es muy interesante yo vivo la experiencia así como en sumisión ¿no? como en sumisión de cómo me siento y cómo el tiempo está informando cómo yo permito que el tiempo informe y no intervengo porque también uno dice quiero a ese o a esa ¿no? entonces ya otra vez empieza a intervenir y ¿será o no será? empieza uno la mente ¿no? otra vez ¿será o no será? ¿será que es el que va a ser o la que va a ser o el que no? ay pensé que era y ahora resulta que es igual a todos los demás ¿no? entonces pasamos también por toda esa pensé que era 13-20 pero resulta que era 12-16 bueno entonces empezamos a caer otra vez ¿de qué depende? ¿de qué depende? de nosotras siempre de nuestro estado de nuestro nivel de atracción de lo que estamos atrayendo ¿no? de ¿cuánta vez que me pasa algo así me cuestiono a mí misma mi integridad? ¿por qué atraje tal cosa? ¿no? ¿por qué no estoy atrayendo tal otra? siempre unificándonos en nosotras mismas se vive se vive lindo pero todas las experiencias yo por lo menos desde mi experiencia las viví lindas incluso las las experiencias en la matriz 12-60 en su momento fueron enriquecedoras también y gracias a esas experiencias ahora estoy donde estoy son parte también del recorrido las amo las honro por lo que fueron y bueno y ahí ¿no? eso creo que es una linda reflexión para dejarnos siempre son aprendizaje incluso las nuevas relaciones también te van a dejar aprendizajes y también le vas a dejar huellas o aprendizajes a con quienes has co-creado es verdad que te quedas energéticamente hilado a un ser con el que te compartiste sexualmente ¿no? acuérdense que cuando yo hablo de compartirme sexualmente no es solo el momento de la cópula física como en la 1260 que era solo eso esa parte me levanto y me voy ¿no? sino estoy hablando de compartir tu ser entero con otro ser claro que te quedas súper pegado al otro así como en un hilo de conexión perfecta aunque estés a la distancia o aunque se termine el encuentro o lo que sea pero así son todos los encuentros y todos los encuentros son sexuales entonces no solamente con otro ser humano con el que elijo tener una relación específica también es así con los amigos con los familiares con los que siento familia en otras partes de la tierra con quienes gozo con quienes creamos estas matrices de espacio-tiempo de gozo ¿no? estos cuerpos energéticos unificados con otros de gozo en alta magia en alta frecuencia todo eso es sexual y es compartir homosexualmente y no deja de ser solamente con una con una pareja o un compañero ¿no? me gustó mucho eso que dijiste de que todas las experiencias anteriores de alguna manera nos traen a este momento ¿no? a esta hora y es lo que nos convierte o nos convirtió en lo que somos ahora mi última pregunta sería ¿qué es el sexo para ti? desde la perspectiva 13-20 ¿tú cómo ves el sexo? porque normalmente oímos sexo y lo primero que se viene a la cabeza es un intercambio íntimo una relación sexual pero el sexo es mucho más grande ¿no? de eso que podemos percibir ¿qué es el sexo para amar? ahí dice el arquetipo galáctico ¿no? del iniciado serpiente que representa a Maldek ¿verdad? y al sexo dice que el sexo es el principio del conocimiento nos recuerda a eso ¿no? el sexo es el principio del conocimiento o sea que para conocer tenemos esta energía que es el sexo esta energía sexual que nos atraviesa completamente desde la raíz hasta la corona y que es la única forma que tenemos como principio para conocernos a nosotros mismos o sea el conocimiento empieza por uno el famoso conócete a ti mismo el oráculo de Delfos el conócete a ti mismo entonces si el sexo es el origen o el principio del conocimiento quiere decir que ahí está la clave en esta poderosa energía para el conocernos a nosotros mismos es una energía hermética también ¿no? o sea cuando hablamos de hermético estamos hablando de algo que está muy protegido y que está oculto pero no porque sea tabú sino que porque está bien profundo en todos nosotros en la tierra está oculto y somos la tierra los cuerpos físicos se relacionan con el sexo justamente porque ahí está lo que está oculto toda la sabiduría hermética todo lo que puede llegar a ser conocido está en los templos y en los cuerpos el instinto tiene que ver con el sexo también porque el instinto es la primer forma de inteligencia que hay la vida la primer forma de inteligencia que tiene la vida es la inteligencia instintiva que es lo que dicta el cuerpo el templo el que conoce a través de esta fuerza sexual es la fuerza sexual de la vida está en el cuerpo en los templos entonces se habla de las cuevas que hay que hay en los templos en las pirámides que hay como túneles o cuevas claro representa esto mismo esta energía sexual kundalini hermética que está en los templos que está en nuestros cuerpos y que es instinto inteligencia instintiva ¿para qué está el instinto? para que podamos sobrevivir sobrevivir es tener una sobrevida o sea una supervida el poder trascender la forma mundana materialista de esto y nada más y llevar todo eso más allá la serpiente emplumada esa serpiente con alas que no se queda en la tierra no más sino que lleva toda esa sabiduría de autoconocimiento al cosmos entero bueno eso es el sexo en realidad parte de lo que es y pensábamos que era ir a la cama con alguien pasarlo bien un rato levantarnos y quedarnos mal porque ahora no sé si me va a querer me va a llamar me va a tener en cuenta ¿no? volveré a no volverá me tendré que casar para acapararlo para toda la vida bueno creíamos que era eso y resulta que no tenía nada que ver con eso sino que es una sabiduría hermética que empieza por conocernos a nosotros mismos ¿cómo despierta en el gozo? ¿qué es el gozo? todo el mundo se olvidó en la tierra lo que es el gozo porque también el materialismo y el tabú del sexo es lo harás todo pero con el sudor de tu frente no con gozo nos metieron eso en la cabeza o sea nos creímos eso eso es una creencia que no es con gozo que es con sudor con sacrificio con lágrimas no eso no es sexo sexo es gozo todas las actividades son para ser gozadas este y todos los momentos y eso es redimir mal también gozan gozar de cada cosa de cada momento de cada instante eso es sexual eso es conocernos a nosotros mismos es conocer al mundo y es conocer a Dios así que el sexo tiene que ver con el conocimiento y con nosotros mismos cuando estamos ahí si vamos a poder compartirnos con los demás desde esta perspectiva elevada y ser magos y magas sexuales o sea que es magia es que vamos a poder realmente podemos crear realidades con esta fuerza vital de la vida está en todas partes no es de nosotros nos atraviesa a través de nuestros vehículos físicos ¿no? de todas las dimensiones multidimensionalmente pero no nos pertenece así como la mente no es mía la conciencia no es mía la fuerza vital el kundalini no es mía es de Dios o sea es de todos es una pero siendo una nos atraviesa y está en cada uno de nosotros entonces ¿qué haría Dios con su fuerza vital? bueno ¿qué harías entonces vos con la fuerza vital de Dios que te atraviesa? María para ir terminando me gustaría que hablases un poco de Cali el cuarto día de la epitada de las antiguas semanas que se llaman epitadas en el calendario maya el sincronario maya y ha sido el día que nosotros hemos elegido para grabar esta emisión no será el día en que será emitida pero es el día en el que en el que nos estamos encontrando ¿podrías hablar un poquito del significado de Cali y de qué nos habla? Cali es el cuarto el cuarto de los siete plasmas radiales y nosotros le damos ese nombre al cuarto día de una epitada justamente para llamarlo a Cali porque Cali tiene este poder de ser el que cataliza entonces acelera que catalizar quiere decir acelerar y está relacionado con la energía y con la transformación porque es de color azul y con una iniciación porque toda energía que se acelera produce un cambio y todo cambio es una iniciación era de una manera y me convertí en otra cosa ¿sí? eso es una iniciación entonces para eso llega Cali ¿no? este plasma radial que es azul y que tiene estas características el chakra que se relaciona con este plasma radial es el chakra sexual el segundo chakra se encuentra justamente en la zona del ombligo un poquito más abajo ahí donde todas las cosmologías reconocen a ese punto como un punto de alta magia esa zona es conocida como el mar de la energía desde la tradición china por ejemplo ¿no? el mar de la energía ahí está contenido todo el prana y la fuerza vital como un almacén es ese chakra donde se almacena esa fuerza vital y donde está disponible para enviarlo a todas partes del cuerpo o los cuerpos tanto físico como astral ¿no? entonces esa es la idea de recordar a Cali como un centro de poder iniciático y fíjense que la sexualidad y la iniciación están de la mano ¿no? ahí está en ese punto que es el segundo chakra tenemos Cali con toda esta característica sexual de poder iniciarnos en sabiduría y elevarnos desde esta base del cuerpo hacia el cielo hacia la corona en realidad si ustedes han estudiado un poco o leído o conocen los ritos de magia sexual de las sacerdotisas de Isis también reconocen a este punto no lo llaman Cali pero a este punto sexual a este centro energético como un punto de transformación y aceleración de energía sexual kundalini y desde ahí elevan toda esa energía entre las serpientes ¿no? le dicen las serpientes también fíjense ¿no? la fuerza sexual lo relacionan con serpientes siempre atravesando todos los chakras hasta llegar al chakra del tercer ojo que justamente es el que hace pareja con Cali en la cosmología de la ley del tiempo ¿no? son los que están simétricos entre sí y bueno y acá en el tercer ojo se reúne toda esa fuerza vital que atravesó todo el cuerpo energético para unificarse en ese punto y elevarse hacia la corona y de ahí irse al infinito ¿no? expandirse hacia el uno al absoluto entonces tiene tiene relación con eso lauris creo yo siento que va por ese lado muchas gracias yo creo que ya te hemos retenido mucho tiempo y me gustaría que pudieses darnos tus redes sociales decir a la gente donde te pueden encontrar y explicar un poco cuál es tu misión así rápidamente para que la gente pueda encontrarte bueno muy bien muchas gracias lauris yo mi servicio es la sincronización planetaria en la frecuencia del tiempo natural y divulgando toda esta esta información maya galáctica que está disponible para nosotros divulgarla quiere decir contarles de qué se trata explicarles cómo se usan los instrumentos y así que ese es mi servicio me van a encontrar en instagram como arroba 80k ajau con k de kilo igualmente yo creo que ustedes en la descripción de este video van a dejar todos los enlaces y demás para que puedan directamente pinchar en el enlace también les voy a dejar acá para que puedan entrar al canal del servicio de sincronización planetaria en telegram o me puedan ubicar como mejor les parezca a quienes resuenen con cambiar el tiempo conocer el sincronario de las trece lunas y empezar a utilizarlo para sincronizarse también activar su firma galáctica y bueno y ser parte de esta autogeneración ese es el servicio que yo brindo en este momento parece que fuera maestra de sexo pero no pero viene todo está hilado todo está relacionado con todo muchísimas gracias yo paso la palabra a Gloria y a Toni que seguramente también te quieren agradecer por todo lo que nos has transmitido hoy yo creo que eres una madrina muy buena muy buen inicio muchas gracias sí pues muchas gracias por por esto y bueno y por toda la conciencia que nos has venido este trayendo o sea no sé yo gracias al encuentro que tuvimos en la etapa cincuenta y dos o sea sí supe lo que era vivir en este nuevo mundo y pues de ahí soy ¿no? o sea gracias y pues bueno te queremos mucho gracias gracias abuelas maldequianas las amo éxitos abrazos sin la que yo soy otra tú chau chau bye